Extremas condiciones climáticas viven los habitantes de Estados Unidos y Europa. Los fuertes vientos e intensas lluvias han cobrado la vida de muchas personas. El ciclón bomba que azotó Estados Unidos cobró la vida de ocho personas, entre ellas un menor de edad, consecuencia de la caída de árboles. Las fuertes nevadas, intensas lluvias y violentas ráfagas de viento provocaron también la anulación de más de 2.600 vuelos nacionales e internacionales. El aumento del nivel del mar por la tormenta hizo que el agua cubriera las calles costeras de Estados Unidos. La tormenta ha afectado a todos los estados, desde Virginia hasta Maine. Sin embargo, los estados de New Jersey y Massachusetts son los más afectados hasta el momento. Y en Europa, la ola de invierno siberiano dejó más de 70 muertos. El fenómeno que ha sido denominado la bestia del este ha afectado el transporte público, el servicio ferroviario y aeropuertos en varios países del continente. Al temporal de nieve y frío se sumó la tormenta Ema, que azotó con fuerza en las últimas horas, empeorando la situación. El fenómeno ha sido considerado como el peor invierno que ha sufrido el viejo continente en más de 35 años.